Se realizó en el Tío la primera reunión informativa para lo que serán los torneos de fútbol femenino de la Liga Regional San Francisco. 30 instituciones de los 31 clubes que participarán de la temporada 2024 estuvieron presentes. Sofía Navarro dio una pequeña capacitación. Se intercambiaron ideas en cuanto a los formatos de los torneos que serán similares a los del año pasado, zonas de 4 o 5 equipos. También se estableció que se agrega una nueva categoría, la promocional, que también competirá por puntos. El torneo empezará en el mes de abril y hasta el 10 de marzo habrá chances de inscribir a los clubes que estén interesados en competir en el certamen. Pasó la primera reunión informativa del fútbol femenino de la Liga Regional, donde además también se intercambiaron ideas entre los clubes, los 30 que estuvieron presentes, de los 31 que están interesados en competir este año. ¡Gracias!